Es poeta, es poeta... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me pido a vosotros? ¿Quieres que te pere bolso? ¡Gracias! 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 ¡Hace unas semanas! ¡Ajá, caray! ¡Está chupando! ¡Que estuvo! ¡Ajá, caray! ¡Está bien encargado! ¡Ah, bueno! ¡Hay algo elegante! Bueno, te invito a un restaurante Torroso, de vos, o más famoso. Una comida de negocios, una... de a... De amor. De amor. ¡Gracias! ¡Ajá, caray romántico! ¡Ajá, caray romántico! ¡Ah, bien, bien! Sangrán momen ... ... ... ¡Aguagüe! ¡Bienvenidos a nuestro año nuevo, los dos hermanos famosos de Esteban Flavio. ¿Para hacer además? Sí, sí, sí. ¿Queremos tener un menú bacana? ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Te odio mis ojos, de ustedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieren ustedes la carta vegetariana, la carta vegana o comen ustedes de todo? ¡De todo! ¡Sí, nos comemos de todo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por ustedes ya se ven, eh! ¡Muy bien! Pues ahora vemos a nuestro compañero a tomar nuestra manda. ¡Agarra que disfruten de esta velada! ¿Verdad? ¿Sabe el seguro? ¡Sí! Si nos importa eso, tengo que ser una velada íntima. Sí, sí, íntima, eh, siempre lo he dicho. ¡Venga, de la cama! ¡Eh! ¡Manolo! ¡Aténdame, Sacatro! ¡Íntimamente! ¡Venga! Nada, este es un sitio, la verdad, que es muy discreto, muy aposador y muy romántico. ¡Vamos! 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 Como es nuestro tablón que sea muy romántico! ¡A hurry! Pero a ver qué queráis. Quiero hacer. Para mí, te visite un poco en el Oslo de Désangle. ¡Farse! ¡Ah! Me dije que beheró! ¡No! ¡וh ermúsica! ¡ vielleicht! ¿Quieres verte hace? ¡Sí! ¡Quiremos verte hace! Bueno, a ver, tenemos de todos. Hemp 근데, temos fe Mole, denos pasta, nitest как auch tapa, denos maniezos, Vale, pues que dais. Empanada, ¿no? Empanada xa consumido... ¿Qué hay son las 11? ¿O sea, empanada no hay? Perdón, o sea, ¿no? ¿Marisco? Marisco no toma. ¿Marisco es un R? ¿Marisco no tenemos? ¿Marisco aquí? ¿Si? Bueno, pues, ¿ne queda pasta? ¿Pasta? ¿Pasta no hay? ¿Troita? ¿Troita es donde río aquí? No, porque era el crueita. Bueno, pues, veis, peixe, ya está. Veis, veis, veis la troeta de pesca. Pero para que la carne. Carne, sí. Carne tenemos de todo. Temos vitela, temos polos, temos pavo, temos porcos... Vale, pues un cuño de polos. ¿Polo? Sí. Polo no hay. Poderita diaria no nos desean ahora servir polos. O sea, pavo, pavo, ¿quién es más elevado? Sí, pavo. Pavo es los adolescentes, espero que ustedes sea pavo, pavo. Pavo no... Bueno, pavo es vitela. Vitela, porque con la pavo doblesse no nos desean importarla e vitela no más, ¿eh? Bueno, polos con la cara, polos. ¿Cuántas, eh? ¿Cuántas, eh? No, no te lo digo por la carne. Ah, carne de polos. La carne de polos tenemos de todo. Temos entrecosto, tenemos solombo, tenemos costela, tenemos una chuleta, tenemos... Vale, una chuletina la cara. ¿Cuántas? Chuleta no hay. Porque mataron a una vaca con una chuleta, no, no, no. Pues solombo. Solombo. Solombo, vendemos todo, o sea. Ya, pues no queda... Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Sí. Churrasco. Sí, casi churrasco. 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 ¿Vos de churrasco? Sí. Tostadas. 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 Esa es mi que viene final. Sí. Tostadas con enfermedad y... No te quise, ¿no? Sí. Churrasco. No, churrasco. 2 de truasco, 2 dioros, patatas y esto está. Habláis de todo, habláis de todo. Y un ensalado, esa es aquella. ¿Patatas fritas? Sí, cocinas. Para soltadas. A ti, patatas. Muy bien, vea. Vale, vale. Tenemos en la dieta, que hay que tragarles una cosa. ¿Era una ensalada? ¿Una ensalada era? Sí, era igual. Una ensalada mixta, una ensalada guárdico, una ensalada de pasta, una ensalada de... ¡Sí, ensalada! ¡Sí, ensalada! Ensalada de leituga, tomate, cebola. ¿Letuga, tomate o cebola? ¿Un salado? Ahí está. ¿No se silla ensalada? ¿En ensalada? Aquí está. En salada, tus apóstoles. No me gusta. No me gusta. No me gusta, me gusta. Muy buena. Ponemos algo especial ensalada, y nos dió un... Ponemos el final. Final ensalada. Sin ensalada. No hay tres ensaladas ahí. Sin ensalada. ¿Y apóstoles? Sí, pues basta. Vale, no, salas y salas. Salas. Por favor, eh. ¿Qué? ¡Pilar! ¡Pilar! ¡No hay tortada! ¡No hay tortada! ¡No hay tortada! ¡Venga, churras! Esto es mirar un espectáculo con fama y con las luvas, Pilar. ¿Tiene que haberlo de ver? ¡Ah, bueno, de ver sí! Permítame lo comentario en los bares, o noso, piño, chetón, lebo, levaso y lebuquete. Un vino delicioso, de vez en el décimo sentido, delicioso, beber para aquí. Vale, pues está bien, está bien. Pero con vino, vino nuestro chef que es un maravilloso chiquito. El mejor de un vino de intimidad, ¿eh? Sí. O intimidad y o vino de calidades son a nuestra especialidad. Vamos a probar juntos los losos me llores caldos. A ti, papá, papá. ¿Quieres caldo? Leves un poco de caldo. Leves un poco de caldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo conquistar un caldo para mí, ¿eh? Ahora, quiero ver, si no me olvido, entonces no soy un pecho de finos. Uno de ellos, los blancos... ¿Qué tal? 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 Bueno, así que... de la puta, de la puta... I un poco más de salada... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no... ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien, qué tal! ¡Muy bien! Consesinar, porque estos viños, las heces, hay que obsesinarlos. Mire, ¿qué me quería? Sí, sí, la botella bonita, botella bonita. Tiene botella bonita, botella bonita. Bien, recuerdo cómo conllezó a Pilar. Estoy en un viño shock. Vea, un viño apenas madurado en Bocói, de roble americano durante doce semanas. Un viño con tendencia a crecer de entrada, pero con un contragusto aromático. Donde pueden notar a esencia, a cerecia, a aromático. Un viño con quininas, con corvo, e sobre todo con... Quininas. Las quinas dan a corte, cara. ¿Qué más tiene? De quininas que ten sobre todo un buquete y un bucate de corte. Maravilloso. Esa, verá. ¿Qué crees? Que conmoco eso. A probarte. Chapa en Madeira. ¿Quién lo hay probar? Pilate, evidentemente. ¡Para, para, 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 para! ¡Pero botaviño! ¡Coda, botaviño! ¡Ah, hostia! ¡Botaviño ahí! ¡Botaviño! Que a botella no nos íbamos pajar, eh. ¡Botaviño! ¡Bobre betila! ¡Bobre betila! ¡Bobre betila! ¡Bobre betila! ¡Bobre betila! ¡Eso, que trae! No trae nada a botella! ¡No trae nada! ¡Eh! ¡Due as copas paca dón! ¡Eala! ¡Bobre betila, que trae a botella! ¡Eh! Este é afuera a trampa, por cederes. Oye, eso, oye, estaba siendo jordo. Traigo otra, traigo otra. Bueno, ahora saco viño, pillón, ¿no? Vamos a ver la cara. Bueno, vengan, que está sentado a mi lado. Venga, chinchiqui, nuestro amor. ¡Venga, que te lo veo! ¡Venga, chinchiqui! ¡Venga, chinchiqui! ¡Venga, chinchiqui! Un momento. Tenemos un pequeño problema, que no tenemos churrasco, no tenemos tobradas, las tostadas, pero claro, con esto de María Vermella no llego a lo que no hay. No hay churrasco. Bueno, pues vengan, en la cerquera cruza. No, cerquera cruza, no, los fritos no... que no me hacen paga. O sea, que... No, para no se preocupen, que en este restaurante tenemos un menú de día, bueno, de noche en este caso, a 9.95, con primero plato, segundo plato, postre, café, e bebida, todo incluido por 9.95. ¡Todo incluido! ¡Todo incluido! ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias y disculpen! Ya vengo ahora a nuestro cotillero a tomar de comandar. ¡Vale! ¡Vale! o caso es nada, rápido, eh! ¡Liseira! ¡Verdad! ¿Quién lo que no hay que tener? ¡Liseira! Bueno... No te polí que teis que chas a la casa y que... A ver, aquí hay dos minutos, ¿no? Pues a ver, en el primero tenemos caldo y sopa, ¿cuándo no queda? ¿Sopa? ¿Cuándo queda sopa? En el segundo tenemos espaguetis a carbonara, espaguetis a boloñesa, espaguetis a toscana, espaguetis con atún, espaguetis con tomate, espaguetis con carne, espaguetis con peixe. ¿Y cada día se está mejor? Ningún, ¿cuándo? Los espaguetis no me lo sé si te le dan, ¿eh? Bueno, pues la que es la carbonara. ¿Espaguetis carbonara? Sí. ¿Dónde sofre dos espaguetis carbonara? Viene. Muy bien, marchando. A ver si va a fuera, ¿verdad? A ver, mira, mira. Eso, si seguimos, no, Esteban, ¿eh? Claro. Esteban, ¿se bajaríamos más? Porque estábamos comiendo, ¿sabes? Bueno, hasta ahora no seguimos. Bueno, no seguimos. Bueno, no. Bueno, aquí me voy a buscar una picilla. ¡Oh, con coragio, eso, bueno! Eso, ¿tá? ¿Ven qué? Sí. Hoy me lo abunda y me lo parla. La 30 suelta a la muerte. Me lo abunda, miro, 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 voy, el... Una sopiña rica, 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 una sopiña, un color natural, sin colorantes, sin conservantes, es nada que hagan en antes. Una sopa como hace antes. Bueno, bueno, bueno. Además, hay que repetir los tipos, que nos, aquí hacemos que a gente coma, a ver, ya que pagan 10 euros, por lo menos a gente se va a ir a ver comida. Venga, te lo haré a comer, que te da que no la comida. Bueno, con esto pago, pago, lo que hay en la comida, así que yo quiero comer, ya que pago, quiero comer, a ti te lo haré de boito. Ya que había un poco por fuera. Es que estaba, estaba de peta, cuando me pide. Que se, bueno, no lo sé, que ya, que aproveite, vale. Ahora pinta un poco con las perras. Eso no, nunca, digo, cuidado. Bueno, pues no lo ven, hay que matar. Apera, apera, apera. Apera, apera, apera. Mire, mire, mire. Camaréga, camaréga. A ver, hay temas en el que haмотри, ¿qué le ha Hessen? Una mosca. Bueno, ya tu va, venga, aproveite. Sí, no quiero una mosca aquí, tú. Sí, no quiero daros tu vida, ¿vos farsi comer? No quiero que sea una mosca aquí. Tú, qué, cómo vos merez tú una mosca. ¡Ah! ¡Que aprovecho! ¡Ah! ¡Que aprovecho! ¡Vale! ¡Verdad! ¡Senrió! ¡Eh, eh! ¡Capareiro! ¡Eh! ¡Que has pillado la pago en un segundo! ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! ¡Ah, pero no me disgustó! ¡Ya puedo tener un café! ¡No me disgustó! ¡Vamos, Guila! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Sí que sí vamos! ¡Que va eh! ¡Hala! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Mi madre! ¡Si no me equivoco! ¡Si me equivoco, es el segundo era que es paquetis, no? ¡Yes! ¡Cardiato! ¡Oye, que himados! Yo digo ahora, acabas con el mundo, eso es paquetes, yo con los paquetes todos los días. A mí me encantan los paquetes. Y después hay que buscar a los paquetes, nada de igual que sean los mañones. ¡Espaguetis! Es realmente espaguetis deliciosos, fresquillos y fresquillos, como que el tío le tenga pañados. ¡Espaguetis para él! ¡Espaguetis para él! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, vamos a ver! ¡Ay, ay! ¡Todo tome, comelo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Como erixos, como areguillas. Ah, es que hay una especialidad en la casa, crujiente de espaguetis. Alguna dos grandes lapejos. Acaben que te lo pereza. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, he creado la sobremesa. Sí, sí. De sobremesa hacemos su plazo único, delicia de nata agresta. Nata. ¿Sí? Sí. ¿Dúas? Sí. Vuelta bien la dieta para aclarar. Claro, claro. Porque queremos un poco de tranquilidad después, ¿eh? Bueno. Bueno, no, nata, eso vale. Delicia de nata agresta. ¿Qué? No, qué bueno. No, no, no. Suéste. ¿Vuelve a meter? Sí, ahora, por favor. No. No importa, dejemos un poco de tranquilas. Que ahora es momento romano. No, no se preocupe, que no, prisa. No, no. Tome ese tiempo que le dedique. Vale. Que aproveite. ¿Eh? Ahí está ahí. 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 Bueno, pues si te lo cuento, no tenemos que pechar, ¿eh? Si no te importa... No, pero por el año o el año, ¿eh? No, es que por el año o el año no se va a pechar espectáculo. Las de la noche y espera que está aquí. Efectivamente. ¿Qué te da vos? Do meo, do meo. Ese hora se me da aquí y me voy a dar un poco. Veña, foro en dos menús, ¿no? 99 euros. Bueno, 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 bueno. No se va a dar un, no se va a dar un 95. No, no, dicen 9,95 todo incluido. O sea, ella queremos todo incluido. Todo incluido, hagas cobiño o insecticida a las costadas de la repina. Veña, 99 euros. De las costadas no nos comemos. Ya igual, la cocina se ha ido. Ahora, muy bien, perfecto. Bueno, para mexer en un paráfono. Si nos importa, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, no veamos por esto, aquí que por arriba... Supongo que andar de marchandres, te les llaman de una propililla o portillero, ¿no? ¿Propililla? Sí. ¿Qué les propililla? ¿Qué les propililla? ¿Qué les propililla? Pues como copil, ¿no? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Gracias! 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 Y ahora, tengo la pregunta. ¿Quieres casar conmigo? ¡Sí quiero! ¡Un segundo abrazo para el final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!